El balance de nosotros como pastores y representando a la Iglesia evangélica de cierta manera es que venimos escuchando a todos los partidos políticos y las propuestas que tienen de gobierno pero en realidad la posición de la Iglesia es acompañar las buenas políticas del gobierno, las buenas propuestas del gobierno y en esa línea nos estamos conduciendo. ¿Qué sería acompañar las buenas propuestas del gobierno? Bíblicamente nosotros como personas siempre apoyamos los gobiernos que tienen las buenas políticas, o sea, no dejar solo a las personas que están en necesidad, a las personas que están sufriendo las crisis que a veces enfrentamos, sino que podamos sumarnos nosotros a esas propuestas del gobierno y esas tareas para poder ayudar al más necesitado. ¿Desde la Iglesia evangélica se ha definido la postura, el acompañamiento de algún sector político? Porque por ejemplo hay un precandidato en consenso federal, se han reunido con Gustavo Sadi, ahora con Fama. Hay diferentes participantes de nuestras congregaciones en los espacios políticos, pero nuestra postura es pro vida. Estamos a favor de defender la vida y a favor también de lo que es la ESI, que es la educación sexual, pero sin la ideología de género. En ese aspecto nosotros no queremos imposiciones, como tampoco somos personas de imponer tampoco el pensamiento de nadie. Simplemente queremos un país democrático y libre y esa es nuestra postura, es la postura de la Iglesia. También están acá los pastores, que ellos son referentes también de la ciudad y bueno, eso es lo que nosotros estamos manifestando a cada partido político. ¿Está en claro la postura de la Iglesia ahora como evangélicos? ¿Apoyan algún espacio político? ¿Se ha consensuado esto? Todavía dentro de lo que es la Iglesia evangélica tenemos... El único consenso al que hemos llegado es que vamos a votar a los candidatos pro vida. Esa es nuestra postura, ¿sí? ¿Desde Juntos por el Cambio le han expresado cuál es la postura que tienen en torno a este tema? Ellos nos han expresado de que dentro del mismo espacio político hay personas con diferentes posturas, ¿sí? Pero como sabemos que la Iglesia tiene una postura indeclinable, que es a favor de la vida, a favor de la familia, de la sociedad, nosotros también le expresamos nuestro punto de vista. ¿A los fieles, a los seguidores de la Iglesia evangélica hay alguna postura en común o cada uno decidirá su voto el próximo día domingo? No hacemos proselitismo nosotros político con la congregación, lo que sí nosotros hacemos muchas veces es sentar las posturas que dice la Biblia que debemos sentar, que son a favor de la vida.